Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Playmobilades. Hoy les quiero platicar sobre este set de Playmobil de Back to the Future que es el 74-59 para 6 años o más. Pero si eres coleccionista de Playmobil como yo, no importa la edad. Este set contiene 6 piezas y es una edición de 1955 de la película Back to the Future 1. Contiene a Martin McFly, al Dr. Emmett Brown y sus demás accesorios. Esta es la parte posterior de la caja y es momento de abrirlo. ¡Suscríbete al Dr. Emmett Brown y suscríbete al Dr. Emmett Brown. Yo como soy coleccionista de Playmobil, me gusta guardar las cajas en el mejor estado. Con la atención al Dr. Emmett Brown, que viene en el calendario de adviento, este trae un peinado diferente. Este es Martin McFly, cuando lo invitan a la fiesta y en la parte en la que sus padres al fin bailan. Chequen el detalle de los zapatos. Este es un set coleccionable y en pocos años seguramente tendrá mucho valor. Para los fanáticos de la película y también para los fanáticos de Playmobil Back to the Future. Esto ha sido todo. Si tienes otros sets de la serie Back to the Future, los puedes combinar. En este momento le puedes dar like si no lo has hecho, suscribirte y espera mis próximos videos. ¡Adiós!